Carlitos Productions, Audio Video Record Vuelve, vuelve, vuelve por favor Amor, 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 vuelve, vuelve, vuelve por favor Amor, 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 vuelve, vuelve, vuelve por favor Amor, 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 ¿por qué, por qué dejaste tan solito? ¿Por qué, por qué dejaste tan solito? Oye mujer, ¿por qué me dejaste solito, solito? Vuelve por favor, vuelve, vuelve Un saludo a Jesús y Mamús, a Mía Mayak ¿Cómo no? Franklin, Rommel, A.J. Piat Se lo hizo, arcano, arcano Amor, 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 vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, por favor Amor, amor, amor Vuelve, 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 por favor ¿Por qué, por qué dejaste tan solito? ¿Por qué, por qué dejaste tan solito? Vuelve por favor, vuelve, vuelve Un saludo Vaya cuan cuan Mis grandes amigos Abel Churubich Domingo Ronaldo Escúchala esto ¿Cómo no? Paco de Churubich Escucha, escucha Allá Allá cuan cuan Monchis Siempre, siempre Y Lorinal Siempre, siempre Amor, amor, amor Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, por favor Vuelve, vuelve Vuelve, por favor Vuelve, vuelve Antes que muera Vuelve, vuelve Antes que yo vaya Vuelve, vuelve Antes que yo muera Vuelve, vuelve Antes que yo vaya Oye mujer, cuando yo muera, nunca no me verá mujer Solo estaré en el cielo, esperando, solo a ti mujer Saludamos, grandes amigas, allá Montalvo Escucha esto, te lo dice, arcano, arcano Saludamos